Si usted está mirando simplemente Corrientes el día sábado, le cuento que hoy a las 19 horas en Junín y Catamarca, en la vidriera de Etam, que da por calle Junín, va a haber maniquíes vivientes. Una linda forma de presentar la colección Otoño-Invierno. Usted además puede ingresar al local, le van a convidar con algo rico y realmente va a ser una jornada increíble, una tarde imperdible. Hoy sábado, 19 horas en Etam. Damos una vuelta de página y vamos a viajar. La idea es que se prepare para una gran vida en la opulencia tropical al reservar los vuelos de Copa Airlines a St. Martin. Esta isla del Caribe, bañada por el sol, que está dividida en dos nacionalidades, holandesa, con Phillipburg como capital y francesa, cuya ciudad principal es Marigot, vibra con glamorosos casinos y restaurantes cosmopolitas y ostentosas discos. La vida nocturna de St. Martin es para todos los gustos. Puede vestirse con elegancia y beber champaña en un elegante casino, o moverse al ritmo de la soca con el esplendor de los pies descalzos en una informal choza de la playa. Durante la mañana, relájese en una playa de finas arenas. La isla tiene 39 hermosos tramos de arena, todos enmarcados por colinas de Jade. Camina hasta el fuerte Amsterdam para apreciar las vistas cautivadoras de Phillipburg, cene caracoles al ajo y bullavesa en un café a orillas del mar en Marigot, o simplemente relájese en un bar de la playa al atardecer con una cadenciosa banda sonora de calipso. Nunca viene en mano unos consejos e información antes de viajar. St. Martin es uno de los puertos de cruceros más grandes del Caribe y recibe casi 2 millones de pasajeros de este tipo de viajes por año. No tendrá que gastar una fortuna si come en lugares casuales, al aire libre, que se especializan en platos a la parrilla, conocidos como lolos. Es un destino selecto para hacer compras libres de impuestos, buenas ofertas en joyas o electrónica y también en vinos y quesos, y sobre el clima le contamos que es ideal, cálido y templado con vientos frescos. Sobre el cierre de este viaje le contamos como siempre que los pasajes aéreos con Copa Airlines los puede pagar en pesos al cambio oficial y financiados con tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas. Hay planes especiales con Visa y Master y en el caso de los hoteles, traslados, excursiones y paquetes también se abonan en pesos pero sin financiación.